Williams Espinosa incursionó en el arte del transformismo a la cortedad de 17 años. Y como ya era fan, ahora me volví más fan de ella. Entonces, cuando llega el momento de volver a hacerle el cumpleaños a ese amigo que yo tengo, pues nada, yo dije, ¿saben qué? Yo voy a hacer a Jenny Rivera. La presentación de Jenny Rivera en el palenque de Culiacán, Sinaloa, en el año 2010, cambió drásticamente la vida de este talentoso transformista. Le invité un trago, nos tomamos un trago y me dijo, ¿te van a pegar? Y yo, sí, me va a pegar mi anal. Entonces, fue muy bonito porque nos reímos en ese momento bonito, mágico, no estaba el mundo, estábamos ella y yo y con la botella y bien a gusto. Muy bonito, muy bonito momento. Desde ese momento, mi vida ha sido muy diferente. La seguridad que Williams proyecta proviene de una dura y dolorosa infancia. Parte de mi kinder, primaria, secundaria, fue de esos niños que tuvo una infancia difícil, muy difícil, solamente pues yo que la viví, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Yo ahorita volteo a ver esos recuerdos y le agradezco tanto a Dios por todo eso que me hizo pasar. Porque gracias a eso, soy la persona que soy hoy. Para este intérprete, personificar a la diva de la banda frente a sus hermanos, Rosy y Juan, fue una experiencia inolvidable. Estaban bien encantados, como que anonadados, así como que creían y no creían, creían y no creían, creían y no creían, pero yo decía, sí, es real. Yo también lo sentía, ¿sabes cómo? Fue una sensación de admiración. De ellos, a mi parte, fue como que mucha admiración, me vieron con mucho respeto. No tienes una idea de la calidad de seres humanos que son en persona, son tan humanos, tan de buen corazón, tan de barrio, tan gente. Williams no quiso decir adiós sin antes enviar unas palabras a todas esas personas que en el inicio de su carrera dudaron de su talento. Hoy les demuestro a todas esas personas que sí se puede y que a pesar de todo eso que pudieron haber generado en mí, ya no es más. Voy a seguir adelante a pesar de lo que quieran o no quieran que sea.